Que el mundo fasa cura, porque ya lo sé, en el 506 del 2000 también, que siempre en los chulos, maquiave, la luz es la paz, contentos, trabajados, no lo ves sin tu vida, pero que el siglo XX te explique de maldad, yo no quiero, no niegué, vivimos arrojados en ver, en el mismo olor, todos son maravillosos, oiga, solta, que es lo mismo, ese derecho que trato, ignorantes en el chulo, generosos, trabajadores, todos iguales, nada es mejor, lo mismo un puro que un gran profesor, no hay aplata, ni escalafó, lo simbolales los sancionados, aún no viven la costumbre, yo no quiero, ni escalafó, ni escalafó, lo mismo que sea, oiga, carociera.